Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón Pero no le bastó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor Que me quema la sangre y que me hierve la sangre, que me está parciendo en tus claras ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida, de un solo golpe, se fue sin decirme adiós Le rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón Le di todo mi amor y no fue suficiente No quiso quererme como la quise yo Que voy a hacer con todo este amor Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está apareciendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está apareciendo en dos la razón Que me está apareciendo en dos la razón Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está apareciendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer sin su amor? Gracias.